Aún no están hechas las pericias. Todos los vecinos que entrevistamos, algunos familiares políticos, hacían alusión a que fumaba mucho y lo hacían en la habitación. Y allí es donde comenzó el foco de este incendio. Entonces, la verdad es que, si bien no están hechas las pericias, parecería o indicaría que todo, claro, va especulando como para ese lado. O una vela encendida o un cigarrillo encendido que comenzó en una habitación, un hombre que lamentablemente perdió la vida. ¿71? 73 años, según lo que nos confirmó el jefe de los bomberos. Y una mujer, su esposa, que salvó su vida porque no estaba durmiendo con él en ese momento y la perra Lola la despertó. Mirá qué buena. Lola que además tenía sus cachorritos ahí. Mirá. Y hizo lo imposible para levantarla cuando comenzó el humo. Qué barba. Y así logró salir a duras penas porque, imagínense, lo que es un colchón incendiándose. Terrible las imágenes que vas a ver ahora y lo dantesco de la situación y de cómo quedó esa casa. Barrio Ex Aeroclub. A causa del incendio encontramos una persona sin vida en el sector del dormitorio. Se trataría de un hombre que, bueno, por el monóxido sabemos, no pudo despertar. Sí, eso van a determinar seguramente las tareas de rigor que hacen la medicina forense. Lo que sí, nosotros hallamos el cuerpo en el sector del dormitorio. Justamente él utilizaba ese ambiente como para dormir. ¿Tienen alguna idea de cómo comenzó el fuego? Y está en plena etapa de investigación. Estamos descartando las causas accidentales, por así decirlo, que son las fuentes propias del calor del ambiente. Y aunque sí no encontramos nada hasta el momento, nada que haga o que sugiera algún hecho de tipo intencional, estamos en plena etapa de investigación. Y, comisario, hay un héroe acá también, que es una mascota, un perro que logró que la dueña salga a tiempo. Sí, seguramente ayudó a que la persona, la pareja de la víctima pudo salir de la vivienda. Eran dos personas adultas mayores. Sí, una persona mayor en estado avanzado de edad. ¿Puede decir que el incendio comienza entonces en la planta alta? No, sector baja, la planta baja del dormitorio. ¿El hombre estaba acostado, descansando? ¿Así lo hallaron? Y el cuerpo encontramos solo. El olor a humo, sí, sentí. Sentí, pero yo pensé que era una quemazón de basura o de alguna goma, que los chicos son salvajes, así veo, pero nunca pensé que se estaba quemando la casa. Y después escuché unos gritos, eso, y ahí nos levantamos todos. ¿A qué hora fue esto más o menos? Eso habrá sido siete y media, ocho menos cuarto, ocho por ahí. ¿Cómo logró salir la señora aquí de la casa? La señora le despertó la perra, de ella que tiene unos cachorritos. Le despertó a ella porque ella no se podía despertar tampoco. ¿Y no hubo, no pudieron hacer nada? ¿Después cuando ella salió ya el fuego se extendió demasiado rápido? No, no, porque hasta acá agarró todo y salía todo por acá el humo. Hasta mi pieza entró, que yo vivo acá al lado. Y ahí me levanté yo porque ese humo que largaba me ahogaba. Me levanté y el griterío, todo eso, y nos levantamos. Y ahí vino corriendo la señora y le dijo, un cacho, un cacho, por favor, ayúdeme, ayúdeme, mi marido está muerto adentro, le dijo. Así directamente ya. Me llamó y mi hijo sabía que se le incendió la casa y que el esposo parecería que ya estaba fallecido. Y eso nomás, le llamaron los bomberos, la policía, que la policía cuando yo salí, ya la policía estaba estacionada ahí por Rafaela, así que quiere decir que ellos ya tenían noticias del incendio. Y nada más. Muy rápido se prendió. Muy rápido no se pudo entrar. Yo salí con el matafuegos del auto, también era chiquito, pero salí y quise entrar, me decían, los chicos estaban ahí mirando, me decían que no, que no, porque hay una garrafa adentro que va a explotar. Pero no se podía arrimar por la intensidad del humo. Y su casa, su casa... No, 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 no te pasó nada, nada, nada. Una parte del cielo raso, no es que quedó un poco negra por el humo del incendio. Pero nada más, nada más. Hace muchos años que son vecinos. Sí, 27 años más o menos, desde que nos instalamos todos acá en este barrio. ¿La pareja vivía sola? No, tiene una hija, que tiene su pareja, y los dos estaban trabajando, que estaban el padre y la madre, nada más. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué se incendió? No tenemos noticias nosotros. No tenemos noticias. No tenemos noticias. No tenemos noticias.